Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a un nuevo vídeo de Pipcoastv. Hoy os voy a hablar de los estiramientos, por qué debemos hacerlo y por qué son importantes. ¿Y cuáles debemos hacer? Estirar es fundamental para evitar lesiones y malestares y dolores en los músculos. El momento idóneo para estirar es justo después del entrenamiento o de la carrera. ¿Por qué? Porque los músculos están calientes y es el mejor momento para que se puedan estirar. Solo necesitamos una media de 7 minutillos para hacer un estiramiento adecuado. No olvidéis estirar siempre que hacéis ejercicio, es igual o más importante que el entreno. Así que tomad nota de los ejercicios que os voy a proponer a continuación. Para estirar los flexores de cadera y los cuádriceps debemos sujetarnos con un brazo en una valla, muro o pared, dependiendo de donde estés. Debes dejarte caer hacia atrás y sujetar la puntera del pie acercándola hacia el glúteo. Intenta que la rodilla siempre apunte hacia el suelo. Mantén la cadera en retroversión, contrayendo la musculatura del abdomen. Para conseguir estirar los gemelos y los isquiotibiales, sigue la siguiente progresión. Mirando hacia el frente, coloca el talón del pie de la pierna a estirar encima de una valla o muro. Intenta mantenerla a unos 90 grados aproximadamente. La punta del pie que se apoya en el suelo debe estar dirigida hacia adelante también. Sujeta la pierna con la mano contraria si no llegas al pie y mantén la mirada hacia el frente, como si pretendieras tocar la punta del pie con la barbilla. El camel cut se trata de un estiramiento que fortalece la zona de los lumbares y de la espalda. Con este ejercicio vamos a conseguir reducir las presiones intervertebrales y vamos a minimizar el dolor en las zonas de la espalda y los lumbares. Para estirar los aductores, siéntate en el suelo y abre y extiende las piernas en forma de V, separando los pies y sujetándolos con las manos. También en extensión, para así involucrar más grupos musculares. Túmbate boca arriba, flexiona la rodilla derecha y cógela con ambas manos tirando de la pierna hacia el pecho. Mantén la pierna izquierda estirada en extensión. Repite el ejercicio con la otra pierna. Siéntate en el suelo con la pierna derecha en extensión, flexiona la pierna izquierda y coloca el pie izquierdo al lado de la cara externa de la rodilla derecha. Ahora coloca el brazo izquierdo en extensión contra el suelo y cerca de la cadera izquierda. El objetivo de este ejercicio consiste en hacer girar el tronco tanto como sea posible. Estos son los 6 estiramientos claves para todo corredor, para luego sentirte bien y en forma una vez has acabado tu carrera. Y para hacer un estiramiento correcto, tienes que mantener sin forzar el músculo, no te debe de doler, sí que tienes que notar que estira durante 15 o 20 segundos cada ejercicio. Espero que toméis nota, que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo miércoles. ¿Qué debemos hacerlos después de entrenar y de correr? ¿Pero Robi? ¿Que no puedes? ¡No! ¡No!